Queridos telespectadores de Bernabé Teulio, he de deciros una cosa. A mí me hace gracia, me llama la atención, que en un sitio como Príncipe Pío, aquí se ve Príncipe Pío, aquí hay alguien que se está... Bueno, el caso es que en Príncipe Pío hay un monumento como este, veis los números, 2009, 1984, 1959, cuando nació mi padre, 1934 y 1909. Pues fijaros, 1984. Bajamos, y ¿qué es lo que pone? En la década de 1970. Pero ¿desde cuándo 1984 es de 1970? Vale, en 1970 se hacía música muy buena, la mejor del mundo. Pero ¿no es 1984? Esa, de la década de 1970. Bueno, y ahora...